coloca una hoja de orégano en tus pies y esto es lo que pasa cuando sepas para qué sirve este truco nunca más vas a querer usar otra receta ya que los resultados que vas a tener son muy efectivos hola y bienvenidos a vive por más tiempo si es la primera vez que nos visita te invito a suscribirte y si ya estás suscrito dale me gusta a este vídeo hoy te enseñaré algo que casi nadie sabe sobre el orégano poleo dime en los comentarios cómo le llaman en tu país a esta planta yo la conozco como orégano poleo el orégano poleo es una de las plantas antioxidantes más potente que existe este orégano es una planta muy utilizada en diferentes recetas por el gran sabor que posee además tiene muchas propiedades beneficiosas para el organismo por lo que la medicina tradicional la emplea en el tratamiento de múltiples afecciones incluyendo las infecciones por hongo en la medicina tradicional se le atribuyen propiedades curativas para los ataques de epilepsia también como desinfectante digestiva antimicótico y estimulante muscular el orégano se puede utilizar para tratar trastorno gastrointestinales dolores menstruales dolor de oído bronquitis dolores musculares dolor de muela alergia fatiga dolor de cabeza y trastorno de las vías urinarias también se puede aplicar por vía atópica para ayudar a tratar una serie de enfermedades de la piel dime si te sorprende saber todo esto ahora te diré qué sucede si colocas orégano en tus pies lo que sucede es que si tiene hongo en los pies y en las uñas el orégano es muy efectivo para acabar con este problema el orégano tiene propiedades antibióticas y antibacterianas su alto contenido en calvacrol un tipo de fenol favorece la eliminación de las bacterias de los pies de modo que el orégano se convierte en un potente antibiótico natural que también podremos utilizar para tratar problemas en la piel de carácter bacteriano como hongos en los pies y en las uñas para acabar con este problema sólo debes tomar una hoja de orégano lávala muy bien y sécala con papel absorbente y luego ponla a calentar en un sartén al calentarse la hoja notarás cómo cambia su apariencia como mojada esto es porque está soltando su líquido luego quítala del sartén y exprime la hoja dejando caer el zumo del orégano en la uña afectada con el hongo haz esto dos veces al día y verás que en tan sólo 10 días de utilizarlo los hongos desaparecerán y las uñas se irán aclarando si este vídeo te pareció interesante compártelo y si llegaste hasta el final escríbeme la palabra orégano para saber que viste el vídeo completo si te gustó este vídeo te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos gracias por visitarnos